Te debes contar que vamos a luchar, a dar salida, a la relación mirar y tú vendrás, marchando junto a mí, y así verás, juntando tu bandera, flores en la luz, de un nuevo amanecer, la luz y hallar, la vida que vendrá, me quiero usar el pueblo a tu mar, la mejor, la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, que en un clamor, mi voces de copal descansarán, cantarán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo, descanza esta lucha, como creen gigantes, gritando adelante, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido. El pueblo unido, cargando la unidad, el norte azul, se movilizará, desvenzará, agente liberal, algo social, unidos en la lucha y el tabaco irá, la patria unidad, su paz ojalá, a dulce el gol de Cristo. El pueblo unido, el pueblo unido, jamás será vencido, y por la verdad, los deseos son, alguien que va a caer, sus manos van, llevando la justicia, la razón mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, con guarda al lado. Y ahora, el pueblo, descanza esta lucha, como creen gigantes, gritando adelante, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, jamás será vencido. ¡Nos somos vosotros! ¡Nos soy vosotros! ¡Gracias por ver el video! 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 Y de los humanos unidos, nada sea vencido. ¡No la Constitución! ¡No la Constitución! ¡No la Constitución!